Esta empresa, con esta estructura corporativa, se registra el primer registro que a mí me encanta, es en Londres, Inglaterra, ¿sí? Este registro se otorga el primero de mayo del dos mil veintitrés. Aquí está el número de registro, aquí está el nombre de la compañía. Me puedes decir, oye Héctor, eso se ve muy borroso, pues como que no me da confianza. Yo me voy siempre, me encanta demostrar a mí la estructura, la página del gobierno del Reino Unido, de Inglaterra, ¿sí? United Kingdom, ¿sí? Viene aquí nuestra empresa, AGI Technologies Limited, viene la dirección, viene la estructura, nada más es cosa que te metas allí, te pasamos los links, este, y puedas verificar solamente con el nombre de AGI Technologies, ¿sí? Este, puedes verificar y buscar la compañía, ¿sí? Todos hemos hecho eso. Ahora, es importante el tema de las certificaciones que tú te des cuenta que tenemos un plus, ¿sí? No te estoy hablando de certificarla en países que ni siquiera conocemos, ¿sí? Este, estoy hablando de una certificación real, ¿sí? En una, en un país donde aquí está certificada como esto, como esto que dice aquí, gestión de activos en el mundo, proveedor destacado de soluciones e inversiones, gestión de riesgos y operaciones comerciales. Pero, este, vamos a ver, ¿qué es lo que hace esta compañía, sí? Y ponle mucha atención porque esto es lo que para mí es lo más importante cuando buscas dónde poner tu dinero o dónde invitar personas, ¿sí? Bien, esta compañía ofrece una variedad de soluciones que van de sistemas de trading con inteligencia artificial asistida, voy a hacer un paréntesis, y quiero explicarte un poquito porque esto, esto es de gran relevancia. Mira, yo conozco muchos traders, grandes amigos míos son traders, un buen trader promedio, te voy a dar algunas características, se la pasa 18 horas sentado en una silla o en una institución súper cómodo, con tres pantallas, una del lado de izquierdo, en frente, este, otra del lado, bueno, aquí arriba, y otra del lado, grandotas, y el otro del lado derecho, ¿sí? Este... En cada pantalla puede tener subdivisiones, cuatro. Está analizando el comportamiento de activos digitales. Vamos a hablarte de criptos, ¿sí? Este... Pensando, acá tiene cuatro, acá tiene cuatro, acá tiene cuatro, y acá tiene cuatro. Tú nada más piensa que... Imagínate el analizar que si las delitas, que si el comportamiento, que si está en bajada, que si va a romper, que si va a subir, o sea, este... En una, en una, tiene doce, a lo mejor puede tener unas, algunas más. Imagínate el cerebro de cualquier ser humano, por bueno que sea, tiene muchas limitantes, porque en lo que está volteando para acá, la otra ya se desplomó y ya compró y ya, o sea, o ya, ya perdió la propuesta porque ya se fue para arriba, o no vendió. Pero eso es un poco de, de más riesgo. Todos los traders, este... Tienen eso. La inteligencia artificial es hacer el análisis igual, porque va programada, ¿sí? Este... Obviamente, este... Además, un trader normal, perdón, me regreso. Un trader normal está a la expectativa de los noticieros, de qué pasa en el mundo, de qué... Qué especulaciones hay, que cuando habla Helio Moss, cuando habla el presidente de alguna criptomoneda, o sea, el presidente de China, o... Lo que ha pasado, que de repente, este... Se desploman, porque se habla malos comentarios, personas muy importantes. O sea, tiene que estar en todo, ¿sí? Ahora, imagínate la inteligencia artificial que hace análisis de miles, miles, no doce. Miles de operaciones, no en cinco, diez segundos. Miles de operaciones en nanos. Es fuerte. Es fuerte. Con personas que programan todo esto, ¿sí? Entonces, trabaja desde sistemas de trading con inteligencia artificial asistida, técnicos que saben de trader, de trading, que tradean, este... Y están programando por fuera, ¿sí? Este... Programando cuestiones que pasan en el mundo que un software o la inteligencia artificial no está pendiente, ¿sí? Pero también va hasta rigurosas metodologías fundamentales, así como softwares de análisis cualitativo y cuantitativo diseñados para maximizar el rendimiento y los retornos en los mercados. Ahora, este... Yo quiero que vayas y que, de verdad, desconfíes. Aquí están las páginas. A cualquier persona que te haya mandado ese link de Zoom, le puedes pedir que te mande este PDF. Todos lo tenemos, ¿sí? En los grupos está... Te lo puede mandar la persona que te invitó. Y vayas a esos links, a esas ligas que te dicen... Una es del gobierno del Reino Unido y la otra es del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hay en la del gobierno de Estados Unidos? Otra certificación. Otorgada por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Otorgada como MCSB, Registration Status Information. ¿Qué es esto? MSB es Money Service Business. ¿Sí? Este... Es... Los servicios financieros que se desarrollan en Estados Unidos. Así está diseñado y está licenciada desde el 15 de agosto del 2023. Aquí tenemos la fecha. Aquí vemos el nombre de la compañía. Para trabajar en mercados financieros. Aquí viene la dirección. Tú puedes visitarla. También en la página de... El Reino Unido está. Vienen las actividades comerciales que se realizan. Las actividades en servicios financieros. Money Saver Business. Los estados donde pueden realizar operaciones de servicios financieros en los Estados Unidos. En la Unión Americana. Aquí vienen. ¿Sí? Ojo. No es lo mismo hacer operaciones financieras que es lo más importante. A construir una red. ¿Sí? En Estados Unidos tienes que usar un VPN. Un VPN. ¿Sí? Pregúntale a la persona. Tenemos tutoriales de varios VPNs gratis que te permiten poder visualizar páginas que simplemente el gobierno restringe. ¿Túas? ¿Sale? Este... Y bueno, esto es lo que hacemos en la operación. ¿Sí? Y la... Oye Héctor, pero bueno, eso puede ser fake o falso. Ok. Vamos a la página del gobierno de Estados Unidos. A mí me encanta mostrar esto. Y perdonen que a lo mejor tú venías a ver cómo ganabas dinero. Ahorita vamos a verlo. Pero para mí es lo más importante. Lo más importante es este tema. ¿Sí? De la legalidad para que tú puedas tener cierta tranquilidad. Porque, ¿qué crees? No hay empresas que te muestren certificaciones o que tengan esta legalidad. O sea, no existen. Normalmente, bueno, se registran en países desde México que yo me puedo registrar sin tener... Más que con una cuenta bancaria me hago una sociedad con alguien y me registro como SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones. No tiene nada que ver. Ahí ni te revisan ni hay requisitos. O sea, pagas dinero y te registran. O sea, nada que ver. En países que no se conocen, países chiquititos de 10 mil personas, se pueden registrar. Pero mira, aquí está, y me voy a regresar para que lo busques conmigo. Aquí está en la página del gobierno del Tesoro, del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Aquí está, y vienen crímenes financieros. O sea, aquí viene la búsqueda de registros de las empresas autorizadas en MSB, Money Service Business, Servicios Financieros. Aquí vemos que viene que poner, obviamente, como no tenemos en la memoria el número de registro, ponemos el nombre HGI Technology. Y le ponemos, solamente con esto, buscar, ¿sí? Y nos va a llevar a los resultados de la búsqueda de registros con el nombre. Aquí viene nuestra empresa, este, HGI Technologies, ¿sí? Viene en la dirección, viene un código de registro, ¿sí? Viene en los estados, en la Unión Americana, en los que se han permitido el 90% de ellos, este, las actividades en Money Service Business, en fin. Esto es una página en vivo del gobierno de los Estados Unidos. O sea, eso no lo, yo nunca lo había visto. Tengo ya casi 19 años en redes de mercadeo, ¿sí? Tengo desde 2017 trabajando sistemas digitales y jamás me había tocado ver una empresa con una licencia de operaciones en mercados financieros en los Estados Unidos. Una empresa de redes de mercadeo, ¿sí que trabaje, este, inversiones? Ahora, vámonos a seguir con la presentación, pero es tiempo importante. Es más, este, quiero que vayamos, este, a la página de la empresa, porque también es una página regulada, es una página revisada, este, viene lo que es nuestra compañía, viene que hay que reconsiderar la precisión de la cartera con las estrategias impulsadas, con la precisión de la inteligencia artificial, la entidad con licencia MSB, ¿de qué se trata? De qué es, se da más explicaciones, money service business, servicios financieros, ETFs de fondos cotizados en la bolsa de AG, activamente apoderados, este, viene y puedes aprender más sobre lo que hace nuestra empresa para que veas que es real, tiene lo que son las aplicaciones que trabaja con inteligencia artificial, como análisis de datos, modelos predictivos, comercio con algoritmos, sección de riesgos, puedes aprender más, pero lo más importante, los socios comerciales, los bancos de resguardo y los proveedores de liquidez, tenemos a, solamente te voy a mostrar tres que son conocidos en Latinoamérica, JP Morgan, Berkley's Bank, Citibank, o sea, esto es lo que tiene nuestra empresa, esto es con lo que cuenta nuestra compañía, ¿sí? Este, y... Regresamos a la presentación, solamente ponle cuidado a esto, es lo más importante, yo sé que ahorita hay muchas empresas, hablan muy bonito, ¿qué crees? Yo te voy a recomendar, no nos creas nada, si alguien habla muy bonito, no le creas, que te demuestre, ¿sí? Si aquí yo te estoy hablando y te interesa, ve que te demuestre, yo te estoy demostrando y ahorita te voy a mostrar la transparencia, ya te hablé de la legalidad, aquí tenemos a los, bueno, al dueño, a mí es el cofundador, este, él es un adicto a la inteligencia artificial, ¿sí? Este, tiene un equipo directivo que son unos expertos en finanzas, en marketing, este, y en tecnología, ¿sí? Pero vamos a hablar de cómo ganamos dinero, ¿sí? Ojo, ¿eh? Hay, hay gente que, mira, es normal, cuando alguien está en otra empresa, va a tratar de defender su empresa, y nos dice que somos un ponce, y mira, podemos ser todo, pero menos un ponce, ahorita te lo voy a explicar, hay gente que le decimos, ok, sí, somos un ponce, pero ganamos dinero, ¿sí? Para no estar, ah, ok, sí, sí, yo lo he dicho, ay, sí, si tú dices eso, está bien, pero aquí ganamos plata, en tu empresa no, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Imagínate que te podamos, que tú puedas demostrar que esto no es un ponce, y ahorita te voy a hablar de lo que es un ponce, ¿sí? Un ponce, de hecho, como en mil novecientos veinte, llegó un italiano llamado Carlos Ponzi a generar un fraude, generando, diciéndole a inversionistas que les iba a pagar una rentabilidad grande, y ellos, este, ponían dinero, luego iba por más, ellos, él les daba, del mismo dinero que ponían, les daba ganancias, y ellos se fascinaban, y ponían más personas, que ponían más dinero, para pagarles a los de arriba, y luego los de abajo, el dinero les pagaba a los de arriba, imagínate que alguien te demuestre que esto no es así, ¿sí? Ok, y quiero que lo analices, porque esto no es así, ¿sí? Y te lo demostramos. Es bien bonito que alguien te platique de su empresa. Oye, es que mi empresa no es un ponce, que mira, que estamos, que si en México, que si en Brasil, que son minerías, que son, pero no te demuestran. Poner minerías, digo, yo he conocido empresas que tienen minería, que solamente rentan una minería real, para tomarse fotos, llevar a la gente, y decir, es nuestra minería. Oye, la minería genera muy poquito dinero, para generar ganancias es complicado, ¿sí? Pero vamos a hablarte, entonces, este, y podemos platicar con quien quieras, puedes acudir a tu línea de liderazgo, y te pueden platicar, este, vamos a hablarte de tres planes que tiene la compañía, y ponle mucha atención hasta los nombres, porque ahorita te lo vamos a demostrar, ¿sí? Este, ok, vamos a hablarte del TradeGPT básico, ¿sí? TradeGPT básico, ¿sí? En donde tú puedes invertir de 20 a 190 dólares. No necesitas comprar una licencia, no necesitas comprar una membresía, tu dinero lo pones a invertir, y te va a generar del capital que pongas, ¿por qué te lo digo? Porque hay gente que no tiene dinero, y quizá no ganas mucho poniendo 20 dólares, pero te permite abrir tu estructura para poder invitar personas, y ganar por referidos. Pero este básico, ¿sí? Desde 20 dólares, te va a dar el 1% días hábiles en un NES, 1% cada día hábil, ¿sí? Que de lunes a viernes, son los días hábiles, este, y te permite ganar, un mes tiene 20 días hábiles, te permite ganar 20% mensual. Este es el básico, ¿sí? Vámonos a otro plan, que es el TradeGPT Pro. En este, tenemos una peculiaridad que ahorita te voy a explicar, ¿sí? Este puedes invertir de 200 hasta 990 dólares. En este plan, vas a recibir un ingreso progresivo, que ahorita te explico más adelante, pero que va del 1.5 al 2% cada día hábil, de lunes a viernes, ¿sí? Este, cada día, cada día vas a recibir el dinero, y lo recibes en la madrugada, ¿sí? De la mañana de tu país te recibes, y lo puedes retirar cada día, ¿sí? Y eso que retiras, tarda 5 segundos en llegar a tu billetera, ¿sí? Es bien interesante. Contamos que un mes tiene 20 días hábiles, entonces te está pagando el 30% mensual. Ahora, vámonos al rey de los planes, el Pro Max, ¿sí? Este plan puedes invertir de 1.000 dólares a ilimitado, ¿sí? Este plan te permite, ¿sí? Te permite generar ganancias que van del 2 al 3.5% cada día, de lunes a viernes. Dejémonos, dejemos el 2. Tu primer mes vas a ganar el 2. Por 30 días, por 30 días, estamos hablando de un 40% mensual. Ahora, Héctor, es mucho dinero, ¿sí? Ojo, hay gente que me dice, es que es mucho riesgo, es mucho dinero. Las empresas que pagan poco dinero quiebran. Se acaba de ir Turbo, que pagaba poquito. Y hay un descontrol. Se acaba de ir y los dejó. Y habían confiado, había dicho, pero pagaba poquito. Se fue. Las que pagan poquito también se van, ¿sí? No te quiero decir que se va a ir una empresa porque paga mucho o porque paga poquito. Yo te voy a invitar a que analices, ¿sí? O yo no he conocido una empresa, yo, 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 y he analizado la cantidad que te puedas imaginar, que te demuestre a todo mundo la operativa. Y mira, vamos a la operativa, ¿sí? Te voy a mostrar mi back office, ¿sí? Este, aquí todo mundo va a tener un back office parecido, ¿sí? Desde 20 dólares, tú tienes tu back office. Solamente te piden que seas un usuario que haya invertido desde 20 dólares. Y desde 20 dólares tú puedes analizar las operativas. Te hablé de tres billeteras, de tres planes. La primera es la básica, la segunda es la pro y la tercera pro max, ¿sí? Tú le vas a apachurrar aquí en donde dice la URL de la información de Trengrim, ¿sí? Y le vas a poner en usuario, ya sea, si tú quieres analizar la cuenta básica o el plan pro, el básico es 103, en usuario pone 103, en el pro pone 104 y en el pro max 105. Y pones la contraseña TradeGPT, ¿sí? Para cualquiera. Me voy a ir para que tú lo veas. Yo ya tengo preguardada el usuario y la contraseña, ¿sí? Pero tú puedes entrar para hacerlo un poquito más rápido. Yo ya lo guardé y nos vamos a ir allí de manera automática. Aquí viene el trading de la empresa, lo que está haciendo, ¿sí? Esto es real y es revisado, supervisado, auditado, lo que quieras, ¿sí? Los traders se meten aquí y dicen, no inventes. Porque aquí te demuestra que todo el dinero que tú pones está invertido, está creciendo, está generando grandes ganancias. Aquí vamos en 16 millones de dólares. La empresa tenía operando 30 millones de dólares. Llegamos nosotros y empezamos a incrementar la cantidad por las inversiones que hacemos. Aquí te viene un histórico del día, del mes, de la semana, del mes y el general. Aquí te vienen las operaciones, cuánto se compra, cuánto se vende. En tiempo real tú puedes ver los intercambios, ¿sí? Sí, dólar ETF, cripto ETF, este, bueno, todo. Si hay oro, si hay petróleo, si hay todo, todo te lo muestra aquí, los pares, ¿sí? No voy a quedarme aquí, ¿sí? Pero simplemente tú lo puedes analizar y ver que tu empresa te demuestra que no es una pirámide, que el dinero que tú inviertes no se le está pagando a otros que están arriba. De hecho, no hay ni siquiera esos bonos, ¿sí? De este, aquí te demuestra que tu dinero se va a pagar. Se va a pagar para pagarte lo que tú estás generando, lo que la empresa te ofrece. Eso es único, ¿eh? Eso es único. Mucha gente tiene miedo, está bien, hay que ser previsores y minimizar los riesgos. Todo en esta vida es un riesgo. Lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Ya ni la, ni a la mujer la tenemos segura, ¿sí? O sea, ya, ya ni los hijos. Todo es riesgo. O sea, ¿cuántas personas se enferman y los hijos huyen? ¿Sí? Para no cuidar al enfermito. Ya todo, todo es un riesgo, ¿sí? Pero vamos a, incluso, hay gente que me dice, es que yo no me gustan las inversiones. Yo prefiero poner un negocio tradicional porque es seguro. Sí, es seguro. Un negocio tradicional es seguro. Llámale ferretería, restaurante, boutique, tintorería, farmacia o droguería, como le llaman en Colombia. ¿Es seguro? Sí, sí, es seguro. Lo mínimo que tienes que invertir, así como un negocio muy, muy jodido, o sea, muy pequeñito, son 10 mil dólares en adelante. Hasta un millón de dólares o lo que quieras. Es lo mínimo. Y es seguro que tienes un 80% de posibilidades de perder en menos de dos años. ¿Y qué hiciste? O sea, invertiste, ponle 10 mil dólares, trabajaste dos años como loco, todo tu tiempo, perdiste los 10 mil dólares y quedas como los proveedores. Cuando llegaste, empezaste a comprarles de contado porque traías capital, te abren líneas de crédito, te los fuiste comiendo, te quedas endeudado con el doble de lo que pediste. O sea, perdiste 10 mil, debes 20 mil y le dedicaste dos años de tu tiempo y la gente dice eso es seguro. Ok, nada en la vida es seguro. Por eso, en temas de inversiones, ten cuidado. Si tú eres nuevo, no vendas tu coche, no hipoteques tu casa y no le pidas a un gota a gota o agiotista. ¿Sí? No, si tienes un capital para invertir, invierte máximo la mitad. Esto es al inicio, ¿sí? Cuando tú ya tienes experiencia en la compañía, ya haces lo que quieras. Si quieres, vendes tu coche, pero ya viste la operativa. Al inicio, yo fui asesor financiero en la Bolsa de Valores hace como 25 años y era importante la capacitación que nos daban. Nos decían, hablen de riesgo, invierte lo que puedes arriesgar, el que no arriesga, no gana. Pero es nuestra responsabilidad decirte que toda inversión implica riesgos. Que si inviertes, no sea porque una persona te habló bonito o te convenció, sino porque tú analizaste la operativa de la empresa, la legalidad, la transparencia, la sustentabilidad, la seguridad. ¿Cuál es la seguridad en esta compañía? Que si tú inviertes 10 mil dólares o la cantidad que quieras, lo necesitas porque tienes una urgencia, lo puedes retirar. Te tarda 24 horas sin penalización. Wow. ¿Sale? Ahora, vamos a hablarte del ingreso progresivo. Hablábamos del plan Trade básico, Trade GPT básico. ¿Sí? Este, ok. El Trade básico siempre te va a dar 1% cada día de lunes a viernes. 20% mensual no tiene ingreso progresivo. El Trade GPT Pro es de 200 dólares a 990 dólares. El primer mes te va a dar 1.5%. El segundo mes 1.6% y así hasta llegar al 2%. El Trade GPT Pro Max es el rey de los planes. Simplemente los beneficios que tienes son increíbles. El primer mes te paga 2%. Por 20 días hábiles es el 40%. Wow. Ya de entrada está muy atractivo. El segundo mes 2.1%, tercer mes 2.3%, cuarto mes 2.6%, sexto mes 3%. Y a partir de los 12 meses de operación, 3.5%. Este, ok. Aquí dicen si invierto 1.000 dólares y lo saco en 15 días. ¿Qué sucede? Pues que te lo retiras y te vas muy feliz con tu capital. ¿Sí? Ganaste 15 días, este, el 2% al día, de lunes a viernes, y te vas súper feliz. Este, así hay gente que dice yo tengo que pagar un dinero en un mes. En un mes, pues ya le hice un 40%, ok. Y analicemos, bueno, ahorita vamos a llegar a 5 puntos. Quiero que los apuntes, ¿sí? O los anotes. Bueno, anote en mi tierra es un, es otra cosa grandote. ¿Sí? Pero, este, vamos a hablarte de los ingresos que tienes al referir personas. Todos nos encanta recomendar. Si vas al cine, recomiendas. Si vas a un buen restaurante, recomiendas. Pero no nos pagan, ¿sí? Aquí por recomendar, oye, mira, de verdad, la persona más incapaz, menos, con menos experiencia, que no le gusten las ventas, puede enseñarle su pantalla de celular a sus amigos, en el golf, en un desayuno, en donde quieras. Puede decir, mira, este, estoy invirtiendo, ¿sí? Puse 500 dólares o mil dólares. Estoy ganando, ven, 20 dólares al día. Si son 40% mensual, estoy recuperando en dos meses y medio sin hacer interés compuesto. Dos meses y medio, ¿sí? O sea, es impresionante. Ok, se mete cualquier persona. Tenemos el producto más vendible del mundo y más duplicable. El éxito no se da por lo que funciona. Buenas empresas funcionan. Hay muchas empresas buenas, muy buenas. Funcionan, pero no se da, no se duplican. El éxito se da en lo que se duplica. Imagínate que puedes meter gente de 20 dólares, ¿sí? De hecho, tenemos una socia que entró con 20 dólares hace unas semanas e invitó hace 15 días a un empresario que puso 125 mil dólares. Este empresario genera 3 mil dólares al día. 3 mil dólares al día si los retira, ¿sí? Tiene que pagar un fin. Pero de ese fin que paga, el 2% le llega a la patrocinadora. La patrocinadora, solamente por los retiros del inversionista que trajo por este bono, se gana el 2%. 60 dólares al día. 1,200 dólares al mes. ¡Guau! Por invitar a alguien. La ley del promedio. Ve mucha gente y te va a caer. Ella no fue el primero que vio. Vio uno y otro y otro y otro y otro. Hasta que este le dijo que sí y quería invertir 125 mil dólares. ¿De dónde sale? De un FII o comisión por retiro que cobra la empresa. De un 5%. La comisión por retiro. Ese 5% se reparte. 3% para los gastos operativos de la empresa y 2% para el patrocinador de quien retira. ¿Sí? De más de 100 dólares te cobra 5%. Entre 10 y 90 dólares puedes retirar 10, 20, 30, te cobra 5 dólares. ¿Sí? Este, es mejor retirar más de 100 dólares a acumular. Pero si hay una, este, si hay alguna situación que te hurga, pues los puedes retirar. ¿Vale? Ok. Este, vamos a hablarte de un ingreso. Ok. Estamos regulados por una, este, eh, instancia legal en los Estados Unidos y otra en Inglaterra. Y generan muchas restricciones que de alguna manera nos benefician. ¿Sale? Este, eh, la empresa te paga del capital invertido solamente el 1%. Máximo, el 1%, ¿sí? Este, eh, del capital invertido de tus directos, ¿sí? Este, y en esa tablita te dan la demostración de cuánto te paga. ¿Sí? Tampoco es así como que, guau. Esto lo hace el gobierno de Estados Unidos para que tenga siempre disponible tu capital. Imagínate, en muchas empresas, ¿sí? Te pagan bonos de binarios, o bonos de igualación, o bonos de matching bonos, o bonos de inicio, o bonos unidivel, o bonos por rango, ¿sí? Del capital invertido. Se descapitaliza y pierde la sustentabilidad. Aquí no. Aquí prácticamente el 100% del capital se pone a operar. Por eso tenemos sustentabilidad, ¿sí? Porque tu capital está operando. Ni siquiera en un plan o en un binario pagó del capital, ¿sí? Eso es un ponzi. Yo he hecho poncis, ¿sí? Sin intención de dañar gente. Pero esto no es, o sea, esto puede ser, tiene riesgo, tiene características, o sea, a lo mejor encuentras un mejor plan, pero lo que sí no es, es un ponzi. Esto no es un ponzi. O sea, no, no quiere decir que no haya riesgo. Puede pasar todo, mañana. Se acaba el internet, bye, bye. Sí, o sea, lo que quieras. Pero no es un ponzi. Te lo demostré. Entonces, vayamos a características súper importantes, cinco puntos, apúntalos, o grábalos, o haz lo que quieras. Este, primer punto, timing. El tiempo. Tiene tres meses. Una empresa con características similares dura, han durado en el pasado dos años. Sí, no esta, yo no te estoy hablando de eso. Esta tiene un software para trabajar por dos años extendible. O sea, el primer bloque de trabajo, según el mapa de ruta de esta empresa, son dos años. Y de ahí se extiende. O sea, ese inteligencia artificial, dos años. Tenemos tres meses, estamos en el timing. Todo puede pasar, siempre se precavido, ¿sí? Pero hoy podemos tener un ejercicio que nos hablan de una durabilidad de dos años. ¿Sí? Este, número dos, legalidad en Estados Unidos y Inglaterra. ¡Guau! Número tres, este, transparencia. Te mostré la operativa y la puede ver cualquier persona. Número cuatro, ¿sí? La seguridad de que puedes sacar tu capital en el momento que quieras. Y número cinco, la sustentabilidad que genera el que tu capital no pague comisiones a los de arriba. Oye, Héctor, pero bueno, yo soy networker o me gusta invitar gente. ¿Y de qué voy a ganar si nada más da el 1%? Ok. Vamos al ingreso más bonito. Yo no conocía este ingreso. Mira, a mí me dicen, ¿es que se parece a esta empresa? ¿Es igual a...? No, no ha habido ninguna. Ninguna. ¿Sí? Todo el mundo puede ser lo que quiera, pero no ha habido nadie que haga una empresa con un plan así. Ahora, ya voy a terminar, ¿eh? Ya se me va más el tiempo. Me emociono y me tardo más. La empresa te paga de la ganancia que se le da a las personas. Así asegura que cada día esté ganando para cada día pagarte. No del capital que mete alguien que se demerita. La empresa te está pagando de las ganancias. La empresa genera más de lo que nos paga y tú lo puedes observar en el trading. Ahí puedes ver cuánto entró, cuánto salió, cuánto se compró, cuánto se vendió, cuánto ganó y cuánto perdió. ¿Sí? Y de eso te paga. ¿Cómo? 20% del ingreso comercial del primer nivel. El primer nivel son tus directos que trajiste, que se registraron con tu link. ¿Sí? ¿Qué te paga de las ganancias? ¿Sí? Vamos a pensar, y te pongo un reto. Cualquier persona, por inexperta que sea, una semana trabajando ocho horas al día, aprovechándose del sistema, de las presentaciones, de los videos, del material que tenemos, de los grupos, de las mentorías, de todo. Todo de la línea de liderazgo. Estuvimos en un viaje en Punta Cana, conocí a líderes. Puta, estamos en una empresa con muy buen liderazgo y te van a apoyar el que quieras, te va a apoyar. La persona que te mandó este link para que te conectes, te va a apoyar. La persona más inexperta, te reto y te demuestro que mínimo, en una semana de trabajo, vas a meter 10 mil dólares en tu primer nivel. A lo mejor 10 de mil, o uno de 10, o dos de 5, pero vas a meter 10 mil dólares. Y eso como mínimo, tu primer semana. Bueno, esos 10 mil dólares son en tu primer nivel. Ellos ganan el 2% al día, al día. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es? 200 dólares al día. Tú vas a ganar el 20% de esos 200 dólares que ellos están ganando. 40 dólares al día. Solo una semana de trabajo. 40 dólares al día. 40. ¿Sí? Esa semana de trabajo te dio ya todos los días, todos los días, 40 dólares. Aunque no vuelvas a hacer nada. Son 20 días hábiles que tiene un mes. Son 800 dólares mensuales. Hay gente que está buscando chamba. Y va a trabajar 8 horas al día, pero por muchos años. Aquí solo es una semana. Pero sigues trabajando y les ayudas a ellos. Tu segundo nivel, cobras el 15%. Vamos a pensar 10, que metan 10. Solo como ejemplo. Tienes 100 mil en tu segundo nivel. 100 mil dólares. Esos 100 mil les van a pagar 2 mil dólares al día. Tú cobras el 15%, son 300 dólares al día. Por un mes son 6... Por 20 días hábiles que tiene un mes. Son 6 mil dólares mensuales. Más 800. Tercer nivel es el 10%. Cuarto nivel 5%. Quinto nivel 2.5. Es una brutalidad de dinero. Oye Héctor, pero son 5 niveles y yo crezco a 30, 50, 100 niveles. Ya tengo yo un montón de niveles. ¿Sí? Ve. Llegas a rangos. Primer rango, una estrella. Ganas el 1% de todo lo que haya metido tu equipo. Dos estrellas, 2%. Tres estrellas, 3%. Cuatro estrellas, 6% a nivel infinito. Cinco estrellas, 8%. Wow. Wow. Es un montón. Es un montón de dinero. Lo puedes gestionar, lo puedes operar, lo puedes hacer. Chicos, analiza los riesgos. Estamos en una empresa minimizando los riesgos.